El fiscal Ronald Chávez y la fiscal Mónica de la Riva fueron aprehendidos, sospechosos de haber favorecido a Sergio Martínez, exfuncionario del órgano electoral investigado por el presunto fraude del pasado 20 de octubre. Por la presunta fuga del ciudadano Sergio Daniel Martínez Beltrán, ha iniciado las acciones legales correspondientes en contra del fiscal de materia, doctor Ronald Chávez. Según el informe, Ronald Chávez no emitió la resolución de imputación en contra de Martínez cuando de manera oculta había declarado el pasado 6 de diciembre. Este exfuncionario se dio a la fuga. Lamentablemente, el señor fiscal Ronald Chávez, el día que se presentó el ciudadano Sergio Daniel Martínez Beltrán, pese a existir una orden de aprehensión en su contra, no ejecutó. El informático fue identificado como el tercer servidor, que tuvo acceso no solo al sistema de conteo rápido, sino también al sistema del Ceresi. Según las investigaciones, este fue presentado como asesor de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de quien se presume que alteró el sistema de conteo. Tiene que realizar un análisis de todos los informes y la documentación que se está en este momento recabando. La fiscal Mónica de la Riva fue identificada como la esposa del informático Martínez. Fue aprehendida porque se presume que ella influenció en investigación.